3,14 Hola amigos, muy buenas noches de nuevo juntos en Palabra Precisa, que hoy será digamos un programa un tanto distinto. A diferencia de espacios anteriores, solo tendremos un invitado, un hombre que hace apenas 97 horas recuperó plenamente su vida, su verdadera identidad, mantenida en pausa durante un cuarto de siglo para cumplir las misiones encomendadas al agente Fernando. Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González, soy médico, especialista de primer grado en medicina general integral y especialista en oncología y máster en ciencia. Pero soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años, soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado. Huelga decir, doctor Carlos, cuanto enorgullece al colectivo de Palabra Precisa que usted nos acompañe esta noche y nos permita, en primer lugar, conocerlo mejor. Y en segundo, pues agradecerle infinitamente por su labor en defensa de la revolución desde el siempre ingrato y difícil anonimato. Gracias otra vez por acompañarnos, bienvenido a Palabra Precisa. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y nada, estoy aquí un poco nervioso, pero... Bueno, yo imagino que la profesión a la que usted se dedica, que es la oncología, siempre es más difícil, aunque las cámaras generan tensión. Siéntese en su casa y vamos entonces a comenzar con nuestro diálogo de esta noche. Lo hemos visto estos días, digamos que muy emocionado. Y se me ocurre preguntarle, ¿usted esperaba que este momento fuera de esta manera que está aconteciendo con tanto cariño de la gente? Mira, Lazarito, quiero decirte que yo lo imaginaba, lo soñé en algún momento, que este momento iba a llegar. Como todas las cosas en la vida tienen un comienzo y una terminación. Pero de lo que sí yo no imaginé, de lo que yo sí no soñé nunca, es recibir tanto, pero tantos elogios y reconocimientos, del cual creo que soy merecedor. Y te digo esto porque creo que hay otros que pudieran recibir los mismos elogios y reconocimientos que yo he recibido durante estos días. Te puedo enumerar mis compañeros de trabajo, cualquiera o tanto, y en oportunidades le señalé a mi oficial que podíamos buscar en esa fila otros, Fernando, para crecer el ejército del silencio. A esos valiosos y grandes investigadores que han tenido que ver con el trabajo de los candidatos vacunales, vacunas propias para la inmunización de nuestra población. A esas amas de casa que se encuentran en la cocina inventando qué van a hacer de comer, que sufren el bloqueo de los alimentos, a los trabajadores innovadores. En fin, créeme, y han sido demasiados elogios y demasiados reconocimientos que cualquiera de nosotros, los que estamos en este mismo estudio, podían haber sido lo que yo fui durante 25 años. Usted estuvo 25 años, doctor, representando a un personaje que lo obligó a esconder sentimientos, principios y preferencias. Y quizás su trabajo fue, digamos que lo único verdadero que pudo conservar de esa vida real del doctor, de Carlos. ¿Cuándo y por qué usted se hizo médico? ¿Qué le motivó? En sexto grado, estando en la escuela de ejército reverde y por tener una madre enferma y que demandó de mí atenciones y cosas específicas desde el punto de vista médico, fue lo que desencadenó mi vocación como médico. Ser médico es una condición humana indescriptible. Ser médico es humanidad. Ser médico es sacrificio. Ser médico para mí es mi vida. Y eso me hizo emprender mi vocación de médico. Además que le doy la felicidad al ser humano de tener lo más preciado que es la salud. Yo imagino que es muy tenso, sobre todo porque su especialidad, en muchas ocasiones las personas se debaten quizás entre un desenlace fatal y también la vida. Y qué bueno que usted con su labor contribuya a esa felicidad. Ahora, ¿le sirvió esta profesión por la que usted decidió en su trabajo como agente? ¿Se le abrieron las puertas, digamos, siendo un médico para esta labor en el silencio? Mira, Lazarito, claro que mi profesión de médico me sirvió para que se abrieran las puertas dentro de la disidencia en Cuba. Primero, como te había dicho, la condición humanista, la ética moral y profesional de los médicos cubanos es bien exclusiva. Y estos personajes de la disidencia demandan de atención médica. Y yo te podría citar ejemplos durante estos 25 años de líderes de la oposición o disidentes contrarrevolucionarios que yo he atendido su estado de salud. ¿Quiénes, por ejemplo, doctor? A Rosa María Payá y familia, a Elizardo Sánchez Santa Cruz y familia, a Ladrisa Diversén y familia y a Manuel Cuesta Moruga. Que he tenido durante el tiempo que estuve en los órganos de la seguridad de estado, una estrecha relación. Y con algunos llegué a tener relaciones personales que me sirvieron para desarrollar mi trabajo durante todos estos años. Y aún algunos que no se encuentran en Cuba lo saben. Usted ha mencionado personajes que en su momento fueron muy publicitados, vamos a decirlo así, en Occidente, como activistas de los derechos humanos, reconocidos incluso con premios. Por eso le pregunto, ¿esa relación usted la califica como estrecha? Usted dice que en algunos vínculos personales, pero ¿se llegó a esa complicidad, a esa intimidad con esta persona? Claro, se llegó a esa complicidad puesto que yo me ocupaba de su salud. O sea, yo me ocupaba de, en cada uno de los chequeos solicitados. Por ello, yo lo realizaba aún desde los más simples hasta los más complejos. Y esa era una de las actividades que yo realizaba. O sea, aún disidentes que marchaban al exilio, antes de irse, se les realizaban estudios costosos que cuando llegaran a los Estados Unidos no se lo podían realizar. O sea, esa es la contradicción. ¿Y cuánta hipocresía también? Y la hipocresía que existe en este tipo de contrarrevolucionarios, disidentes, opositores, como suelen llamarse, con relación a los ataques que se realizan a nuestro sistema de salud. Que lo vemos ahora, de las campañas contra la escasez de medicamentos, que esto lacera a los enfermos. Pero te cuento que yo trabajo, como se ha dicho, en el Instituto Cubano, en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Y tenemos escasez de citostáticos. Y es orgulloso decirte esto. Pero se garantiza... Que es el mejor reconocimiento que se le puede dar a un paciente que no se ha parado un servicio médico en el oncológico. Ni la radioterapia, porque se rompe este equipo y es alternativa de otro equipo. Falta este medicamento y se hacen las gestiones para buscar otro. O sea, esto es importante decirlo porque no estamos hablando de un paciente con una enfermedad crónica, como la hipertensión, el asma, la diabetes mellitus. Estamos hablando del cáncer. Y esto lacera la autoestima de los pacientes. Y los pacientes están ahí y no reclaman que te podría abordar. Por eso podríamos entrar en lo que está sucediendo en estos días, que fue un poco el motivo de mi denuncia pública. Porque he vivido en los últimos dos años el esquema y la agenda de lo que se está implementando en Cuba. Y por eso fue mi decisión hace unos días de plantear mi verdadera identidad al pueblo de Cuba. Porque quería mandarle un mensaje a este pueblo que no se merecía, ni se merece, ni se merecerá. Lo que se estaba tramando detrás de esta supuesta marcha pacífica que se iba a celebrar el 15 de noviembre. Yo antes de entrar en esa peculiaridad me gustaría un poco ahondar, doctor, en el entrenamiento que usted recibió estos 25 años por sus reclutadores. ¿Cursos a los que ha asistido, orientaciones, entrenamiento, valga la reiteración de la palabra en estos años? Mira, yo pienso que yo he estado en varios cursos, tanto en Cuba como en el exterior. Pero el mejor curso que tú puedes tener de la contrarrevolución es estar entre ellos, saber cómo piensan, cómo actúan y cuáles son sus sentimientos patrios, sus sentimientos personales, sus sentimientos colectivos. Y ese es el mayor entrenamiento que tú puedes tener. Yo te puedo decir que en el 2017 participé en un entrenamiento en el Instituto Atlántico de Gobierno. Es un instituto que se encarga de fomentar, desarrollar la democracia en América Latina, Cuba, Nicaragua, Bolivia en aquel entonces. ¿Qué casualidad los países que defienden una agenda alternativa? Los países que defienden una agenda alternativa. Estuve ahí 45 días de entrenamiento, donde ahí vi jóvenes, jóvenes venezolanos, jóvenes bolivianos, nicaragüenses, de todos los países de todos los países de la región y era para fomentar lo que lograron hacer en Venezuela con las guarimbas y todas las características de esa sublevación. Y eso fue importante. Pasados dos años, a través de mi relación con Laura Ledesco y Rux, Laura Ledesco es una académica española, docente de la Universidad de San Luis en Madrid, y Rux, que es otra académica de una universidad de Argentina. ¿Le invitaron a este curso que fue donde? Estuvieron en mi casa un año antes de la celebración del curso, sentada en mi casa unos minutos. Y en esos minutos, o sea, con la relación afectiva, como habíamos dicho, la cercanía que yo había logrado a través de un opositor, nos sentamos como en familia. En ese momento estaba el oficial que me atiende y yo le mandé a hacer café y jugo para todos. Los cuadros nos sentamos a conversar y ahí fue que surge la idea de este cuarto taller que se iba a celebrar en algún momento, que era Cambios para Cuba, el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en un proceso de transición. Ese es el taller porque ya habían venido a entrevistar supuestamente a militares retirados en Cuba. O sea, ya estaba la penetración supuesta del enemigo a militares retirados. Porque ellos veían la relación que tienen la FAL y el pueblo, que es lo mismo. El MININ y la FAL es lo mismo. ¿Quiénes integran las filas del Ministerio del Interior? El pueblo. ¿Quiénes integran? Y ese fue el primer contacto que yo tengo con los gestores de este curso. ¿Fue en ese curso del que me habla donde usted conoció a la persona que ha estado en el centro de la denuncia que usted realizara hace unos días? Mira, hasta el momento yo no conocía de la existencia de Junior García Aguilera. A mí me gustó el teatro, pero no conocía ninguna de sus obras. Yo conozco muchas obras de grandes directores de teatro, desde Abraham Rodríguez con Andoba hasta Hierro de Carlos Cedrán. O sea, no soy un conocedor, no soy un especialista del tema, pero sí me gusta el teatro. Y nunca había oído hablar de Junior que hacía Aguilera como dramaturgo. Conozco a Junior Aguilera en el taller. Un taller, fue un taller lazarito, un taller que realmente fue corto. ¿Tres o cuatro días fue? Tres o cuatro días. Fue corto y eso es de señalar, pero era muy intenso en cuanto al contenido académico que recibimos. ¿Qué tipo de contenido, doctor? Deja de señalarte, fue intenso en contenido académico, pero también en largas jornadas de trabajo. Terminábamos tarde y se producía una cena de trabajo. ¿Que era parte del trabajo? Que era parte del trabajo porque era el complemento del intenso contenido. Y se concluía con la cena de trabajo, perdón. Esto fue durante cuatro días. Ahora, es importante de señalar lo que me estás preguntando. ¿Quiénes integraban el colectivo de profesores que impartían las clases? Primero estaba, como había dicho Laura Ledesco, que impartió un tema. Habían dos generales. O sea, si tú vas a un taller de dramaturgia, no tiene que haber dos generales. Sí, o sea, como que no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no fui a un congreso, me digo, yo fui a un taller donde se está hablando cambios para Cuba. ¿Qué cambio? El papel de la Fuerza Armada Revolucionaria en un periodo de transición. Ahí habían dos generales, pero no eran cualquiera de los generales. ¿Quiénes eran? Eran el subsecretario para la defensa de Chile en el periodo de la presidenta Bachelet, Marcos Robledo. Está en la foto, está en las evidencias que yo traje. Y el subsecretario de defensa de España en el periodo de gobierno de Zapatero. Ese, no te puedo decir el nombre porque no lo recuerdo y no logré tener tanta interacción con él como lo hice con Marcos Robledo, que viajamos el mismo taxi, hablamos muchos temas y mantuve una estrecha relación, como dijiste, en mi condición de médico que se me abren todas las puertas. Yo le propongo que hagamos una pausa en nuestra conversación, doctor, para luego abundar en por qué es que estas personas que organizan el curso centran su atención en Junior García. Me gustaría que dejara quizás un poco eso claro después de la pausa. Una pausa diferente a la que acostumbramos a hacer aquí en Palabra Precisa. Hay en mi Cuba coraje y mi pueblo está luchando, pero el yanqui está inventando a un siniestro personaje. Pero el yanqui está inventando a un siniestro personaje. Ahora te voy a explicar cómo se hace un disidente. Ahora te voy a explicar cómo se hace un disidente. Se coge un fulano sin casi mollera que vende a su patria por unas monedas. Y con un plancito que el amo comienza, aparece en la prensa, se mata el chocito, se acarea un poquito, se hace el enfermito y luego a llorar y ya está. Mira cómo traiciona ya. Seguimos conversando esta noche en Palabra Precisa con el doctor Carlos, que ya públicamente ha perdido esta identidad. Muchos le conocen como el agente Fernando, aunque él dice, y luego le preguntaré, que uno vivirá siempre acompañando al otro. ¿Por qué lo dice? Esto al cierre de Palabra Precisa. Yo le preguntaba antes de la pausa, doctor, ¿por qué centran la atención en Junior García Aguilera los organizadores de este curso? Lazarito, yo te puedo decir una cosa. En el taller habíamos un grupo de profesionales, todos, y todos éramos cubanos. Ahí no había ningún venezolano, ningún ecuatoriano, no había nadie, nada más que cubanos. Dentro del grupo habían connotados disidentes, de la disidencia histórica, como ellos suelen llamarse. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Reynaldo Escobar, estamos hablando de Manuel Cuesta Moruga. Y había jóvenes curadores, estaba la que dirige el Museo de la Disidencia, Yanelis. Estaba un joven escritor, que este joven escritor se queda en España por una beca otorgada por la Fundación Carolina. Estaba Junior como dramaturgo y estaba yo como médico. Se fijan en Junior porque es un joven dramaturgo que ya tenía un camino dentro de su visualización. Porque estas personas ya visualizaron a Junior como un agente de cambio. Pero lo visualizaron porque Junior tenía una trayectoria de sucesos con el primer secretario del partido de Holguín. Junior fue a uno de los talleres argentinos que fue pagado por Cadal, que es una de las dependencias de la NEC. Y Junior posee las cualidades para ser el hombre de cambio seleccionado para este tema. O sea, a Junior lo seleccionaron para hacer lo que hizo el 27 de noviembre. A Junior lo seleccionaron para venir al Instituto de Radio y Televisión a pedir esos 15 minutos. O sea, estamos, si revisamos, haciendo lo que Blanca Havel hizo, entonces... Es como que se repite la gente. Se repite. Pero te voy a decir algo más. Estuvimos en el mismo curso. Tuvimos los mismos profesores. El mismo contenido. ¿A qué estaba destinado yo? Yo podría hacer lo que hizo Junior en mi instituto. O sea, hacer subvención de disidente, armar un caos. Dentro incluso del sistema de salud. Sirviéndome de todos los problemas que tenemos en el país asociado a la pandemia, yo podría haber hecho un caos en mi hospital. Yo podría haber venido al Ministerio de Salud Pública y yo podía convocar a una marcha de bata blanca. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo le digo siempre a Junior. No fuimos a jugar ni a hacer obras de teatro ni a recibir un entrenamiento médico. Fuimos a tener, aunque sea en corto tiempo, la idea de lo que iba a ser el 27, el 15 de noviembre. Y te comento esto. Vamos a obviar a los profesores... Que ya usted nos mencionó. Que ya mencioné. Vamos a obviar a los militares. Que ya mencioné. Ahí había un personaje que a mí me llamó la atención y es una de las imágenes que se mostró en la televisión recientemente, que es la portada de un libro que dice Transformación de la Sociedad Civil. O sea, y su autor, que además tiene una larga trayectoria bibliográfica, es Richard Young. ¿Quién es este hombre? Richard Young es un académico, pero un académico miembro de un Sintán en Washington del Acarní Instituto Internacional para la Paz. Este hombre es un experto en explicación detallada de cómo hacer una agenda, de cómo hacer una guía para llevar a cabo una revolución de colores, una revolución de naranja, una revolución de terciopelo, una revolución de de como quieras llamarle como si fuera de arco iris. Pero no es más que el enfrentamiento que se está buscando del pueblo de Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con el Minin. provocar el caos en el país, provocar este enfrentamiento y con eso dar paso a crear un clima de imágenes por las redes de que este país es ingobernable. Y que necesita ser intervenido que al final es lo que se busca. Y que necesita ser intervenido por los enemigos del norte del imperio con todas sus campañas para la intervención de Cuba poner un gobierno transicional como siempre se ha hecho en otros lugares. Esa es la razón de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre y a la cual yo la ratifico, la reafirmo en todas las tribunas que esté presente. Doctor, me quedan dos preguntas y poco tiempo. Dígame cómo fue ese momento en el que usted reveló su verdadera identidad. ¿Cómo se sintió? ¿Fue una decisión difícil? Mira, creo que para cualquier agente de los órganos de la seguridad del Estado que vive muchos años haciendo su labor y que le digan que va a pasar a la vida normal y siempre creo que es mi experiencia y la de todos los agentes sin hasta este momento no había podido interactuar con ninguno. Creo que es bien difícil porque siempre hay algo que hacer y más cuando tú ves el camino que puedes seguir y hasta dónde puedes llegar. Pero hay momentos en la vida que yo siempre recuerdo a un amigo nosotros no le dé la patria no nos debe nosotros le debemos a la patria y viendo la trayectoria de Junior el 27 de noviembre hasta la fecha y convocar a la marcha del 15 de noviembre le consulté a mi oficial y le dije que estaba dispuesto a revelar mi identidad para poder frenar al menos o hacer algo para que esa marcha no se pueda el 15 de noviembre el 15 de noviembre sí discúlpeme y nada me han me han conmovido me ha me ha llenado más emociones los elogios y y el reconocimiento inmerecido te vuelvo a decir del pueblo pero valió la pena valió la pena al menos eh poner mi experiencia poner las evidencias porque las evidencias están testimoniales no es que no las no las tengamos yo las traje y la mayor evidencia es el que le habla ¿Cómo usted cree que va a vivir Carlos sin Fernando de ahora en adelante? Fernando no va a tener un duelo algunos dicen que estamos asistiendo ahora mismo al duelo de Fernando ¿no? no, no creo que Fernando no va a tener un duelo fíjate que en estos días un poco en la tranquilidad y tratando de ser Carlos tengo que ser Fernando y tratando de ser Fernando tengo que ser Carlos entonces yo te digo que Carlos y Fernando van a cabalgar juntos van a cabalgar juntos y y reciente el general dijo que iba con los pies en el estribo y es la única forma de poner y seguir poniendo el granito para que siga nuestra revolución Carlos y Fernando y Fernando y Carlos estarán siempre juntos muchísimas gracias muchísimas gracias doctor agente Fernando de los órganos de la seguridad del estado hoy lo hemos conocido en primera persona más allá de la denuncia pública que se hiciera en nuestros espacios informativos me queda la curiosidad después de la revelación de su verdadera identidad ¿ha podido volver a operar? no ¿lo extraña? mira Lázaro la vida de los seres humanos tiene un sentido la mía ha tenido tres sentidos el placer y la educación que me dio mi madre para ser médico mi profesión de médico es todo en mi vida y tener la oportunidad de continuar el legado de lo que siempre fue mi paradigma para hacer todo lo que hago que es el comandante en jefe Fidel en el 2019 a solicitud personal a mi a mi oficial le pedí visitar la tumba de Fidel durante estos largos años no es que he sido insubordinado no es que he sido indisciplinado porque he mantenido al lado de mi oficial una disciplina férrea por exigencia le pedí tener el juramento que hice frente a la piedra donde se encuentra nuestro comandante hay que defenderla no solo con la vida y ese fue mi juramento delante de Fidel que supiera que ahí estaba su soldado porque un soldado de bata blanca de la revolución que en un momento determinado tuvo que realizar otra tarea en el anonimato le agradezco muchísimo otra vez doctor que nos haya acompañado esta noche en nuestro programa y que hayamos podido reitero conocerlo en primera persona más sobre esta historia seguramente en los próximos días usted conocerá a través de nuestros medios de comunicación porque también queremos acercarnos al médico al profesional de la salud ese que regala felicidad y que todos los días con sus manos pues salva vidas gracias otra vez doctor por habernos acompañado en palabra precisa y usted regrese el próximo viernes después de la novela y en retransmisión el sábado en la revista buenos días para seguir poniendo aquí la palabra precisa buenas noches un saludo Gracias por ver el video.